Diego Guarnizo también está presente en Colombia Moda con su pasarela Felisa, una explosión de amor por la cultura afrocolombiana, piezas únicas inspiradas en el territorio y una historia que a través de la moda, los peinados afro y la música visibiliza el honor de la sabiduría y el poder del pueblo afro. Felisa es una manifestación que grita a grito herido, que manifiesta que la moda debe convertirse en un vehículo de pervivencia de la cultura nacional. Felisa es el poder que tenemos todos los colombianos en apropiarnos de lo nuestro, entender de dónde venimos, darle el verdadero valor a nuestro territorio. Una colección que expresa la necesidad de construir moda con sentido y de entender el valor de la identidad y la cultura colombiana. Que construimos industria a partir de ser muy generosos, a partir de ser muy colaborativos, a partir de tener, una vez más insisto, el poder y la fuerza de nosotros los colombianos seamos blancos, negros, indígenas, no importa, pero que entendamos que tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro país y que si no trabajamos todos de la mano jalando para el mismo lado, pues estamos destruyéndonos. Esta colección fue realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura y su objetivo principal es mostrarle a Colombia que la moda trasciende la industria y las tendencias para construir lazos sociales y preservar las tradiciones colombianas.